Enseguida van a conocer a un hombre misterioso que asegura su deseo de justicia lo lleva en la sangre. Él ha sido un eslabón para que la corrupción de Bell saliera a la luz. No recibe salario, es un residente más y todo un secreto está detrás de la máscara. En exclusiva para ustedes. Es un rencor vivo. Pero pareciera que están parados sobre las brasas de la tierra en la mera boca del infierno, como escribió Juan Rulfo en Pedro Páramo. Y es que el camino de la política en Bell subía y bajaba, sube y baja, según se va o se viene. ¡A bola de rateros! ¡Sáquenlos! ¡Métanos a la cárcel! ¡No merecen estar ahí! ¡Que trabajen duro como nosotros! Reaccionan ante lo que para ellos es nuevo. Para él, bajo la sombra del anonimato, es un asunto viejo. Ya llevan seis años. Desde entonces se ha empeorado la cosa. Lo llaman el fantasma justiciero. Nadie sabe quién es. Ha protegido su identidad por más de seis años y nunca ha hablado ante cámaras de televisión. Hoy, en exclusiva, por primera vez, se desenmascara. ¿Por qué accede a esta entrevista con nosotros? Porque usted me convenció. Él se ha dedicado a quitarle la máscara a la corrupción en las ciudades del sureste de Los Ángeles. Sus herramientas, watchourcity.com, su máscara y el seudónimo de Pedro Páramo. Es uno de mis libros favoritos. Es un fantasma. ¿Por qué quiere ser un fantasma? Porque yo vivo en esas comunidades y lo que reporto son cosas muy delicadas políticamente. Un fantasma que dice no se salva de amenazas. Su vida corre peligro y tiene enemigos. Su página se ha convertido en el azote de algunos políticos. En ella acusa, desmiente y reporta a los que llama criminales con licencia. Lo que busca es sacar a luz cómo la política corrupta afecta lo cívico, la vida cívica de una comunidad. Watchourcity.com publicó la deshonestidad del exalcalde de Huntington Park, Escareño. Los medios cubrieron la noticia. Un año después fue arrestado por corrupto y la vida del enmascarado cambió para siempre. Traer la máscara y sacar esto a la luz es difícil. Porque muchos cuestionan la credibilidad del editor, quién soy yo. ¿Quién está detrás de esa máscara? Es una persona sencilla con intereses familiares, con intereses de justicia. Sensible y sencillamente, pero intereses profundos. ¿Por qué hace esto? Por mi conciencia. Le doy voz a mis vecinos, le doy voz a todos aquellos que son víctimas de estos personajes que ganan, lucran con fondos públicos. ¿Por qué tendría que creerle a usted? No debo de creerle. Simplemente vea los hechos. Vaya usted, investigue. E investigamos y descubrimos que el fantasma justiciero no ha tenido incongruencias en el relato de sus reportes y que incluso forma parte de la dulzura de la gloria que solo uno saborea. Mañana, el enmascarador nos dice cómo es que penetra lo más profundo de la corrupción y nos habla de las amenazas e intimidaciones que se gana buscando justicia. Muchas gracias. Gracias.